Música Sacazonapan, nombre de origen náhuatl que se compone de Sacatsonétetl, que significa en agua de céspedes. Música El clima predominante es el cálido subhúmedo, con humedad moderada. Música La ganadería es considerada como la principal fuente de ingresos. Música Permiten obtener concentrados de zinc, plomo y cobre, los cuales al procesarse en la siderúrgica, permiten separarlos de otros metales como el oro y la plata. Con la minería se generan 330 empleos directos y 900 indirectos, con una derrame económica de 32 millones anuales. Música Del 25 al 30 de diciembre se realiza la fiesta tradicional que consiste en jaripeos, torneo de gallos, bailes públicos, juegos pirotécnicos y mecánicos. En este lugar se han realizado un buen número de composiciones musicales que le han dado fama al municipio. La melodía principal es la denominada Sacazonapan, del autor Rubén Méndez del Castillo, la cual logró ocupar el segundo lugar en el concurso de canciones populares llevado a cabo en 1972 en la ciudad de Toluca. Música Amigos no dejen de visitar Sacazonapan, Sacazonapan los espera con los brazos abiertos. Música Y ahí entras con tu inspirado